No es para que lo toquen 2 Story 2 Goz, 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 goz 2 Story 2 Say my name Bang, 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 bang Sí, yo sabía Fácil, fácil, rápidamente, rápidamente ¿Quién lo dice? ¿Y ti? Pa, pa No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Pica más sabroso que la pimienta Yo Toy Story No, Rey León No, Bichos No Otra vez Pica más sabroso que la pimienta ¿No es el Rey León? ¡Alaí! ¿Aprenderás eso tú? ¡Pumba! Lo más vital en este ¡Pumba! Lo más vital no más Lo que es necesidad no más Y olvídate de la preocupación No, no No, 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 no No, no, no no, wherever's... Gracias por ver el video.